Pésima y deplorable atención a los pacientes y los miserables salarios que reciben los médicos, un grupo de galenos mostraron su indignación contra Álvaro Vidal, actual presidente ejecutivo de Salud, quien por concepto de haberes recibe más de 15 mil soles mensuales. El presidente, con el respeto que se merece, ha sido un miembro de nuestra institución, ha sido un dirigente nacional nuestro, pero lamentablemente se ha olvidado de lo que él prometió cuando tuvo en su momento como secretario general de ANZOP. Y ahora, siendo presidente de toda una institución, cumple otras cosas y se olvida de lo que realmente era en esencia él, un sindicalista. Lamentablemente vemos que para eso sirve llegar a ser dirigente de una institución, para servirle trampolín y llegar a ser presidente ejecutivo, como en este caso, de una institución grande como el Estadurado. Lamentablemente confiamos demasiado porque era un miembro que conocía la institución, conoce la situación de salud, pero no está cumpliendo con lo que está haciendo. Según Carlos Ticona, endocrinólogo del Hospital Rebagliati, Álvaro Vidal nunca les había dicho que su sueldo sí se había incrementado. Un verdadero baldazo de agua para los médicos que se encuentran en huelga. Vemos que en un diario de circulación nacional sale que justamente nuestro presidente ejecutivo sí se ha hecho efectivo un aumento de sus remuneraciones, cuando en cambio se niega rotundamente a aumentarnos a nosotros los médicos, que somos los que realizamos el acto médico y el día a día nos enfrentamos a la salud, a la enfermedad, a la vida y a la muerte. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati y también así como en los policlínicos, la situación en los grandes hospitales es pésima. El presidente ejecutivo de Salud anunció que Fonafe no había aprobado el aumento para sus honorables colegas, sin embargo no mencionó que su salario y la dieta para sus directivos sí habían sido aumentados.